Y al lado de la radio en la que yo trabajaba, Panamericana, había una radio central cuyo plato fuerte eran las radionovelas. Y un día el dueño de las dos radios, que existe todavía, que se llama Genaro Delgado Parker, me dijo, he encontrado a una industria radio-trader, un escritor boliviano que escribe radio-teatro, como quien respira, que los dirige y además es siempre el protagonista principal en todos los centros. Había encontrado pues esta maravilla en un viaje a La Paz y se trajo a este prodigio radio-teatral y efectivamente Radio Central, que antes compraba los radio-teatros al peso de la CMQ famosa cubana, dejó a Ernesto, pues dejó de comprar esos radio-teatros al peso y empezó a pasar los radio-teatros de este personaje. Y a este personaje le ocurrió, a mí me fascinaba, fue el primer escritor profesional que yo conocí. Él no tenía mucho respeto por la literatura, por la lectura, no leía casi nada, decía que no leía porque no quería que le influyera en el estilo. Pero era un hombre totalmente obsesionado con su trabajo y efectivamente escribía sus radio-teatros como quien respira, sin ningún tipo de, digamos, vacilación, duda, y los ensayaba y los producía el mismo. Y de pronto empezó a ocurrir algo trágico. Y lo descubrió la radio por llamadas del público. Radio oyentes de los radio-teatros llamaban por teléfono y decían ¿Pero qué es lo que pasa en el radio-teatros de las 10 de la mañana? La señora Alvear, que era el personaje principal, de repente ha saltado al radio-teatros de las 2 de la tarde. Porque si no, este personaje que falleció hace dos semanas, de pronto parece vivo leando. El pobre autor de radio-teatros vivía en una confusión mental que estaba en el proceso de trabajo y sus historias se le mezclaban. Y entonces, pues le llamaron la atención y él recurrió a medios extremos. Su radio-teatros se llenaron de catástrofes. Había naufragios, incendios, donde desaparecían casi todos los personajes. Porque quería empezar de nuevo. Para no confundirse. No había nada que hacer. Y entonces yo tenía fascinación por esa historia. Y quería escribir una historia en la que un autor de radio-teatros era devorado, como este personaje real, por sus propios personajes. Y la idea que tuve desde el principio era que esa historia debía mostrar los radio-teatros. En una especie de metáfora en la que la descomposición gradual de los radio-teatros y su confusión era la que iba a mostrar ese proceso de desintegración de la mente de su escribidor. Bueno, empecé a escribir esta historia y de pronto me asusté por ese prurito, del que ya te hablé, realista. Me pareció que esta historia se iba a disparar en una especie de juego artificioso, que iba a despegar de esa realidad que a mí me gusta, que aparezca siempre en mis novelas. Bueno, las historias que cuenta el escribidor son casi fantásticas, son desagradables. Son, claro, son mirantes, son extravagantes, son desbaratadas. Y al principio la novela era solo la historia del escribidor y sus radio-teatros. Pero, como no quería que diera esa impresión de realidad a la historia, se me ocurrió lo siguiente. Bueno, yo he vivido en mi vida, casándome como me casé, mi matrimonio, por supuesto, fue un gran escándalo en mi familia. ¿Por qué no introduzco una historia real, una historia verdadera, que sea como un ancla en el mundo real para todo ese mundo extravagante y desbaratado de Pedro Camacho? Y entonces, es lo que intenté hacer, contar la historia del matrimonio de una manera documentada. Y qué descubrí, fue una gran enseñanza, que en la novela no se pueden contar historias verdaderas, que la novela es un género absolutamente antipático a la verdad. La novela es el género de las mentiras que parecen verdades gracias a la buena literatura.